La Copa, ¿por qué no le gusta el formato de la Copa que ha aprobado la Federación, pregunto? Es que este formato ya estuvo. Tenemos que olvidar que este formato ya existió, ha existido hace años y fracasó. Es decir, fue un formato que fracasó. Este es más agresivo incluso. No, no, era el que hubo hace años, era partido único. Hasta octavos, ahora es hasta semifinales. No, 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 era hasta semifinales. Por eso, por eso, sí. Hasta todo, que fue la... Oye, que no tengo nada, pero fue la famosa final de la Copa del Rey, el Che recreativo. No, el recreativo en Mallorca, ¿no? Pero luego, más atrás, de semifinales... Yo no es que estén ni a favor ni en contra. Es saber que eso ya había fracasado y que si había que buscar un nuevo formato, que parecía que sí, pues a lo mejor había que haber estrujado intelectualmente un poco más, ¿no? Pero también hay que pensar que también en el formato actual, los clubes se esforzaron mucho y hemos vivido desde octavos una gran competición. ¿Qué solución tiene? Bueno, yo... Es una decisión de la Federación, el formato está allí. Nosotros, nuestros equipos participarán en ese formato de la Copa del Rey y nada más. A lo mejor, para intentar que tuviese un valor audiovisual algo mayor, pues esa jornada que juegan todos el 5 de diciembre, pues lo hubiese desdoblado una la semana antes y otra la después. Presidente, ¿le saco el titular este y no me equivoco si dice que se acabará jugando este formato que ha aprobado la Federación, al menos, esta temporada? Sí, sí, yo creo que sí. Es una competición de la Federación hoy, nosotros ahí no podemos entrar, ¿no? No, vamos a ver, estamos ahora en la... Aunque nosotros llevamos trabajando desde la Liga Española este problema desde hace más de un año, porque por lo menos nos hemos preocupado saber lo que se estaba cociendo en los grandes clubes de Europa, porque claro, la ECA se habla de asociación de clubes de toda Europa y la ECA la dominan 10. Entre ellos, dos equipos españoles, ¿no? Como se parece una de Real Madrid. El resto, pues bueno, no se dejan llevar, son los grandes clubes de cada país, en alguno de los casos, como la Legia de Varsovia o... Entonces, nosotros tenemos una estrategia jurídica, claramente gobernanza no puede ser que una institución como la UEFA pueda hacer esto como competidor claramente que afecte a todas las ligas nacionales. Establecemos una estrategia política deportiva, queremos convencer a las instituciones y a las federaciones de que esto no puede ser así. La federación francesa, el presidente de la federación francesa, ha sido clarísimo, ha dicho que él no hará la licencia para competir en esa competición a ningún club francés. El presidente de la italiana ha ido a una línea no tan elevada, pero muy similar, hace escasamente 15 días, me consta, ¿cómo están? De la Española no sabemos ni sabemos ni lo que opina al respecto, ¿no? Pero estamos trabajando esa estrategia política. Porque yo creo que el VAR, es decir, es de notable alto, en mi opinión, pero claro, nos estamos quedando con el buen sabor de boca de la última jornada que ha sido... Es que no lo resume todo, la última jornada es como el que desciende, no desciende solo por el último resultado. Tenemos que mejorar ciertos aspectos, yo creo que ya a la temporada final, creo que como presidente de la Liga, yo estoy preocupado por la desazón de muchos presidentes. Ayer Kiko Catalán, salva la categoría, vamos a decir, prácticamente por el VAR, pero ha tenido una desazón durante toda la temporada. ¿Usted tiene desazón con el VAR, ha dicho? ¿Kiko Catalán, el presidente? ¿Y usted, perdone? No, no, yo no. Ah, no, pero es que no lo había tenido. Mi preocupación es la de ciertos presidentes que han tenido desazón, que ahora al final de temporada han conseguido los objetivos. Ayer, evidentemente, Kiko estaría contento porque... Pero claro, yo tengo que analizar lo que cuando ha tenido desazón durante muchas jornadas y otros presidentes, eso es lo que tenemos que corregir. Y si vemos, es un análisis, el comportamiento también del VAR en las últimas jornadas ha sido diferente. Claro, porque ha habido más intervencionismo, los árbitros han ido... Menos protocolo, en aras a la justicia. Han ido más a la Cámara, pues bueno, todo eso tenemos que corregirlo para la próxima temporada. Hay que decir que es positivo, pero no nos quedemos... Nosotros, un elemento que es de justicia, tenemos que llegar a apuntar 10. Partido de los lunes. ¿Va a haber partido de lunes la temporada que viene, presidente? Sí, claro. Es que primero porque el Real Decreto de Televisión nos establece que nosotros podemos hacerlo. Pero segundo, es que ha salido en el concurso de los derechos audiovisuales en España, que se han adjudicado entre Mediapol y Telefónica por 1.200 millones de euros, que hay partido de los lunes. Y en más de 70 países, lo mismo, concursos que ha estado la Federación en un órgano que es por ley, que está en la Liga, y la Federación no ha dicho nada en contra. O sea, que es que ahora no puede ser porque ahora no me apetece que haya los lunes. Si es que la Federación como institución no se ha opuesto a que haya partido de los lunes, lo que pasa es que va a ser otro formato. El partido abierto no va a ir los lunes. Nos va a permitir mejorar la calidad de ese partido. Yo me comprometo, además, va a pasar seguro, que ningún club va a estar más de dos partidos el lunes jugando en casa. Se compromete que no va a haber más de dos partidos el lunes. Que un club juegue más de dos veces el lunes.